Muy gratificante estar visitando estas instalaciones muy prestigiosas y de seguro deseándoles muchos éxitos en sus funciones, deseándoles que Dios les bendiga y agradecer por el apoyo y seguirse sumando a este evento tan prestigioso y galante para nuestros río vapeños. De manera especial también quisiera mencionar que nuestro objetivo principal en este evento, en este reinado de Río Bamba en el 2021 es la labor social, es servicio a las personas que más lo necesitan, a las personas más vulnerables y es por eso que estamos aquí. Las chicas están muy conscientes que ellas se van a dedicar a trabajar en este año por las personas desprotegidas. Así que...